¡Silencio! ¡Silencio! ¡Maria Laucha! ¡Señor Pérez! ¡No he cumplido mi misión porque alguien ha robado el diente de Lucas! ¡Ah! ¡Debo encontrar ese diente y dejarle la moneda! ¡Y eso puede entretenerme bastante! ¡No se preocupe, señor Pérez! ¡Ya he enviado la moneda! ¡Ahora tengo ayuda! ¡Agrata! ¡Yo ya tengo toda la ayuda que necesito! ¿Ayuda? ¿Qué ayuda? ¡Volveré lo más rápido que pueda! ¡Buen día a los niños! ¡A nota que diga, vuelvo enseguida! ¿Entendido? ¡Sí! ¿Pero qué clase de ayuda tienen? ¡Oh! ¡Alganta el ratón Pérez! ¡Quién lo hubiera dicho! ¡Primero vayamos a buscar mi cofre al jardín! ¡Sí, mi capitán! ¡Sí, mi capitán!